Valdemar Brambila, director de producción, dice Este año los diseños son temáticos, es rumbo a los 500 años del puerto de Veracruz y es lo que ellos quieren enfocarse El comité se ha esmerado porque ahora estos carros traigan un tema en especial cada carro Veracruz, cuatro veces heroica Todos los carros alegóricos tienen algo relacionado con la historia de esta ciudad a lo largo de sus casi cinco siglos de haber sido fundada El carro de la reina se llama 1519, la conquista, le sigue el carro de rey, la raza de bronce, la antigua y otros Aparte, hay carros alegóricos de varios estados, además de los que tradicionalmente participan También hay carros alegóricos espectaculares, con iluminación LED y rayos láser Asimismo, todos los carros son seguidos por comparsas y batucadas con vestuarios de la misma temática lo que los hace más vistosos y atractivos Realmente podemos decir que el carnaval de Veracruz de este año hará historia por ser Además del más alegre del mundo, un carnaval altamente cultural Enhorabuena para mi bello Veracruz Les agradezco su atención Hasta la próxima